¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Y hoy vengo muy bajo del mar, bajo del mar, porque os traigo novedad, novedosa, maravillosa. Ah, ¿qué traigo? El C.H. Ander de Sí, de Carolina Herrera. ¿Y qué pasa? Pues que mirad la fantasía. Esas lentejuelas, lentejuelosas que hacen esas estrellas de mar, esas caracolas con tachuelas, ese terciopelo malva, y esa caja terciopelada. Ay, pues nada, esto acaba de salir, 2021, primavera, acaba de salir. Y bueno, nada, ya como es costumbre, pues nada, la Casa Carolina Herrera todos los años saca una edición especial de su C.H. Y bueno, el año pasado fue la Beauties, que yo la tengo, es la única que tengo. Y anteriormente fue la Queens, anteriormente fue, yo qué sé, África, Marina, ha habido un montón. Y nada, y hoy pues traemos la que nos ocupa, Under the Sea, bajo del mar. Bueno, es de la familia olfativa ámbar floral. Yo tanto como para llamarla floral no lo tengo claro, pero bueno, os cuento cosas. ¿Qué cuentan en Carolina Herrera sobre esta fragancia? Nos dice, sumérjase en un mágico mundo submarino con C.H. Under the Sea, inspirada en las profundidades marinas, con su esencia acuática y sensual, este aroma fresco y potente nos invita a sumergirnos en el océano en busca de nuestra alma gemela. ¿La encontraremos? ¿Estará Ryan debajo del mar? No lo sé, ahora me lo pondré, a ver si lo encuentro. En fin. Bien, pues bueno, ¿qué pasa? Pues estos perfumitos huelen muy ricos, son de 100 mililitros, no hay más medidas y eso, cada año uno nuevo. Os cuento las notas. Tiene, de salida, rosa, pomelo y algas marinas. De corazón, ylang ylang, peonía y coco. Y de fondo, vainilla y sándalo. La casa nos dice que las notas principales del perfume son la peonía, el coco y el sándalo. Y ahora yo os quiero comentar que yo, personalmente, no he probado el C.H. Queens, pero las notas son calcadas. O sea, que parece que no se la han calentado mucho este año. Muy bajo del mar, pero al final, no sé. Ahí está la cosa. Porque todas las notas que os he listado, solo cambia una nota, que es que en la salida, en vez de rosa, tiene neroli. Ya está. Sí que es verdad que no lo he probado el Queens, entonces igual las concentraciones hacen que huela distinto. Me encantaría saber si realmente se parecen tanto. Pero, vamos, las notas son eso, un cálculo a una de la otra, y si encima sumamos que las materias primas son las mismas, parecerse se parecerán. Pero bueno, para todas aquellas que os gustó el C.H. Queens y tenéis ganas, pues mira, otra opción. Cositas. Aquí nos hablan de profundidades marinas y cosas de estas. A mí me parece un poco peregrino esto de llegar y soltar todo ese rollo. O sea, yo creo que han cogido, les apetecía esta temática porque queda monísima, pero realmente esto de marino tiene lo que yo he desindicado por. Vamos a ver. Lleva algas marinas. Me lo voy a esprayar, que ya se me calienta la boca antes de echármelo. Y esto no puede ser. Vamos a ver. Vale. Voy a explicarlo. El perfume abre con una nota cítrica, pero no tan potente, de pomelo o toronja. Pero no es el típico pomelo, porque el pomelo es una nota bastante heavy. Es un cítrico, pero es un cítrico amable, que se funde con la rosa. Y es una rosa que también es amable, porque es una rosa suave, endulzada, juvenil. Y hacen un combo muy bonito. ¿Qué pasa? Ahora mismo yo estoy percibiendo un lejano, pero así lejano, con prismáticos, deje marino que dura nada. Y esto serán las algas marinas. Pero en mi piel se desarrolla, vamos, menos nada. Es un deje. Pero ya está. O sea, que las que tengáis miedo de adquirirlo por esta nota, no os preocupéis, porque vamos, por lo menos en mi piel es mínimo. Es que es nada. Entonces es eso. Sobre todo, abre con la rosa y el pomelo, pero los dos muy accesibles. ¿Por qué? Ni tan cítrico ni una rosa madura. O sea, todo suavizadito, muy mono, muy juvenil y muy bien mezcladito. Y fresquito y apetecible. Vale. Sale con un aroma notorio, dulce, pero no empalagoso. Juvenil, pero también para cualquier edad. Que no quiere decir que sea juvenil en plan adolescentoso. No, no. Tiene también su rollo. Yo creo que es un perfume realmente para todas las edades. Sí. Vale. Conforme va secando, va saliendo un hilán-hilán suave. No es... La nota de hilán-hilán en mi piel no se desarrolla muy fuerte. Entonces, la peonía sí que hace una aparición. Hola. Y sí que es más potente. ¿Y qué es más potente? El coco. El coco aparece y por suerte para mí es un coco que no es ese tipo de coco que encontramos muchas veces. Tipo coco de bronceador y tal. A mí esos tipos de coco me revuelven el estómago, desgraciadamente. Pero llevo unos años que estoy así. Este coco no. Es un coco muy dulce, muy inofensivo y también he de decir que muy de mentira. No huele sinteticoso ni nada. O sea, a mi olfato es súper agradable. Pero no huele a un coco realista ni muchísimo menos. ¿Vale? Eso que quede claro. Ahora, muy rico. Vale. Pues entonces, eso en el secado. Nos seguimos quedando como con una parte un poquito fresquita de la salida y tal. Pero sobre todo empiezan a destacar mucho la combinación de peonía y coco. Y el coco, pues eso, aportando un dulzor. Un dulzor prominente pero no pesado. Eso que quede claro. ¿Qué pasa? Que cuando vamos hacia el final del perfume, se une la vainilla y la madera de sándalo. La vainilla como tal, yo no la noto muy diferenciada. ¿Por qué? Porque como el coco es como una especie de coco dulce y no realista, tampoco difiere tanto de la vainilla. Entonces, como que es una continuación, pero no queda muy diferente. El sándalo sí que se nota más. ¿Y qué pasa? Que el sándalo, pues nos aporta más cuerpo al aroma, una parte amaderada y no se hace de fijador. Y finalmente el perfume aguanta todo el rato ya que queda secado, pues sobre todo con un olor a peonía, con coco endulzado, barra un poco de vainilla y la madera de sándalo. Bueno, ese es más o menos el resultado final. ¿Qué puedo decir de este aroma? Que es un aroma muy agradable, muy fácil de llevar, que no inventa nada nuevo, no te va a sorprender. Eso sí que lo puedo decir también. Bien, que va a ser muy fácil ponérselo ahora en primavera y en verano, que te lo puedes poner todo el año también sin problemas. No va a ser un perfume de invierno nocturno, pero un perfume de día que, oye, el perfume huele. ¿Qué más cositas? Pues a ver, yo tengo que comentar que, por ejemplo, en cuanto a horas, el del año pasado, el CH Duties, a mí me hacía más horas que este. Este no me hace tantas horas. El perfume tú te lo sprayas y tiene una estela media perceptible, pero media suave. Huele, huele, pero cerca, ¿vale? No nos vayamos muy lejos. Tienes que acercarte a la gente para que te huelan. Tampoco es una estela y arras de piel, ¿vale? El perfume está así, pues proyectando más o menos una horita, horita y media, una cosa así. Luego se queda ya cerca de la piel y, en mi caso, a partir de las 4 horas, el perfume ya caput. Yo ya a partir de 4 horas ya no lo huelo casi. Queda un leve vestigio de lo que tal, pero muy poquito. Sabemos que mi piel es complicada, pero sí que es verdad que para mí, en cuanto a que el del año pasado también era un perfume fresquito, llevadero y tal, me duraba más. No voy a decir una locura de más, pero más que este. Por lo tanto, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a que relación calidad-precio yo lo veo un poquito caro. A ver, un poquito caro. Por un lado tenemos el caso de que es un perfume de edición especial, que lo sacan cada año y que es en plan de o lo tienes o te quedas sin él. Es así de triste la historia. Que no hacen más tamaños, que solo está el de 100. Tiene unos acabados muy bonitos, la botella pesa. Habrá gente que no le gusta esta imagen, pero a mí me parece muy entrañable. Lo único que el terciopelo y tener gatos en casa es regular. Entonces, tiene cosas muy buenas. Se nota que hay una calidad y huele rico. Pero yo he pagado 73 euros por él. 73 euros por el rendimiento que me da. Y por no tener mucha originalidad, yo lo veo un poco caro, la verdad. Ahora, ¿que me lo voy a disfrutar? Sí. Que estoy contenta de haber encontrado un coco que a mí no me hace mal y lo puedo disfrutar. Muy contenta. Ya era hora. Pero un poco caro, la verdad. De todas maneras, os animo a que lo probéis. A que dentro de poco ya empezará a estar en todas las perfumerías. Que os acerquéis y nada. Y obtendréis un aroma descomplicado, buen rollo, veranito o todo el año, dulce. Y ya está. Y bonito. Entonces, pues bueno. Yo ya os he dicho lo que os tenía que decir. Y nada. Os mando muchos besitos. A todos. Y nada. Si os gusta el vídeo, le dais like. Os suscribís. Me comentáis cosas que sabéis que me encanta. Y que os contesto mientras pueda. Y nada. Que aquí estaré. Cuidaros mucho.